BTV SELAR, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves. Bienvenidos a Impacto BTV SELAR. Soy Janet Flores. Arrancamos ya con las noticias. Damos inicio a las informaciones. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO presentó un requerimiento fiscal en contra del precandidato presidencial y también exalcalde capitalino Nafri Asfura y otros siete exfuncionarios quienes estarían implicados en el supuesto lavado de dinero por más de 28 millones de lempiras, los cuales habrían sido desviados de manera sistemática y premeditada. El fiscal Luis Javier Santos, director de la UFERCO, se presentó ante los juzgados de corrupción para interponer un requerimiento fiscal en contra del exalcalde de la capital Nafri Asfura y otros exfuncionarios por los delitos de lavado de activos en perjuicio de más de 28 millones de lempiras, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. Es un caso que implica varios decenas de millones, no obstante la línea en la cual se presenta el requerimiento fiscal, pues implica 28 millones y fracción de lempiras que no fueron utilizados y fueron desviados para beneficio personal o particular. La investigación se hizo respetando la garantía de los imputados, todos fueron citados ante el Ministerio Público con sus apoderados, a fin de darles a conocer los hechos y darle la oportunidad también de que se pudieran defender. La investigación inició desde el 2018. No obstante, usted sabe que siempre hay obstáculos en el camino, como recursos, amparos y pruebas que hay que obtener. Por otra parte, el abogado defensor Dagoberto Aspra manifestó que el requerimiento fiscal es de un expediente que se originó hace varios años, cuestionando que la UFERCO actuó de manera apresurada al presentar este requerimiento, ya que manifiesta que se trata de una persecución política. Increíble es el mismo caso, que ya fuimos a privación de dominio, donde los vencimos, donde declaró sin lugar la acción de privación, el mismo antejuicio que se presentó en su momento, el mismo antejuicio que se presentó en su momento ante la sala de lo penal, donde se suspendió la acción esperando un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, donde el Tribunal Superior de Cuentas ya emitió su informe diciendo que no hay ninguna responsabilidad penal. Realmente, yo hablé con el fiscal Luis Santos, no sé por qué él actúa así, porque él hace ese tipo de cosas, cuando la expectativa de que él pueda ganar un caso como este es muy remota. Ya hay una acción que él presentó en su momento, en el antejuicio, en la sala de lo penal, en la cual quedó suspendida la acción, esperando el resultado del Tribunal Superior de Cuentas, ya fue presentado, la auditoría del Tribunal no revela ninguna responsabilidad penal, y en la acción de privación de dominio contra los bienes del señor Narraz Fura, también lo vencimos. Quisiera creer que no lo hace por una motivación política, pero todo me indica que es así. En la ocasión pasada, en las elecciones pasadas, en la contienda electoral, la acción del antejuicio. Luego de lo ocurrido, en las redes sociales se viralizó un video, donde Narraz Fura se encontraba dando un discurso de su campaña política, manifestando que había ocurrido un incidente y que no tenía temor. Por tenerme aquí, sucedió un inconveniente, tengo que ir a Tegucigalpa a presentarme, no la debo, no la temo, tengo que irme a presentar. Para diputados de Libertad y Refundación, este requerimiento ya se venía anunciando, argumentando que son muchas las irregularidades que se cometieron cuando fungió como alcalde, asimismo aseguran que se vienen más requerimientos contra otros nacionalistas. Vienen más requerimientos fiscales para Tomás Zambrano y para aquel que lo chucó y otro más. Porque recuerde que este señor de la fiscalía ya no le tiembla la mano de estar limpiando la corrupción en Honduras. Parte de la orden es igual para las otras cuestiones de los tanques, unos tanques con control desechables, y son millones y millones. Eso empieza todavía. Y que metan al mamo todos los de cualquier partido político que está metido en la autoridad. Y que recuerde que parte de la orden, él no le enteraba los ingresos que entraban a la municipalidad. Él lo tenía en una bolsa y la otra bolsa pagada. Según la UFERCO, desviaron la emisión de 32 cheques entre el año 2017 y 2018, bajo la justificación de fondos rotatorios, fondos especiales y reembolso de gastos. En Cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Bueno, mientras tanto, el Partido Nacional ha mencionado que el requerimiento fiscal contra Nas Rías Pura es la continuidad de libre en implementar el plan a Venezuela en el país, ya que están buscando todas las maneras posibles de inhabilitar la oposición. Buenas noches, José Luis Casellanos. Usted tiene todos los detalles a esta hora. Así es, licenciada Janet Flores. Muy buenas noches. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo da a conocer luego de que por parte del Ministerio Público se emitiera este requerimiento fiscal contra el exalcalde y ahora precandidato presidencial Nas Ritito Azfura, ya diversas opiniones que se han dado por todos los sectores, pero en específico por parte del Partido Nacional, han mencionado que Libertad y Refundación ya ha activado el plan Venezuela para poder inhabilitar a la oposición y no poder tener ningún contrincante una vez que sean las próximas elecciones aquí en nuestro país. Pero escuchemos al diputado y también miembro del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas. Hoy el Ministerio Público, a través de Ufergo, están imitando al gobierno de Venezuela. Inhabilitar a la oposición. En un caso que ya había sido juzgado, en un caso que ya había sido auditado por el primer supermercado de cuentas, no lo quieren revivir. Este es el plan Venezuela para Honduras. Ayer se legalizó el pacto de impunidad más grande en la historia de Honduras. Un distractor, el candidato más popular, papi a la orden. En ese sentido, el nacionalismo y la oposición nos declaramos en estado de alerta para que el plan Venezuela no se ejecute en Honduras. No lo vamos a permitir. Hago un llamado al nacionalismo de todo el país para que estemos atentos a no permitir que Venezuela, que el plan Venezuela, se implemente en Honduras. Y también a los otros dirigentes de la oposición. Hoy es contento, mañana se hará con los demás para quedarse solos. Bien, tal y como lo escucharon, esta es la postura hasta el momento de parte del Partido Nacional, ya que también luego de darse a conocer este requerimiento fiscal, se giró la orden de captura. Y pues, como fue de conocimiento, el precandidato presidencial, Tito Azfura, no se encontraba aquí en la capital. Sin embargo, dijo que de manera voluntaria se estaría haciendo presente al Ministerio Público, ya que quien no la debe, no la teme. Esto es parte de lo que se ha dado hasta esta hora de la noche, licenciada y televidentes, ya que como es de conocimiento, hace unas horas atrás fue que inició todo este proceso donde se le involucra por fraude y lavado de activos. Se habla de alrededor de 28 millones, que pues únicamente no es la persona involucrada. Hay más personas, pero como lo mencionaba, cabe destacar que, pues, exalcalde de la capital y ahora precandidato por el Partido Nacional. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Bien, continuando con este tema, por supuesto, los militantes del Partido Nacional han reaccionado a esta acción de Luferco el día de hoy a través de las redes sociales. Entre ellos, la diputada María Antonieta Mejía, quien ha dicho aplausos para los niángaras maestros en crear cortinas de humo para descubrir o encubrir sus vergonzosas acciones. El narco video y nada de requerimiento va. Usted pone como una interrogante la denuncia de la extradición para proteger al cuñado. Y como tercer punto, cita, en el Congreso Nacional usan la interpretación del artículo 15 de la Ley de Energía para proteger a los ineptos que dirigen la Empresa Nacional de Energía Eléctrica llevando las manos o lavándose las manos. En el cuarto punto, le abren las puertas al gordito de buen corazón, entre comillas, para seguir endeudando a la ciudad a su antojo. Es lo que ha dicho parte del tuit de la diputada María Antonieta Mejía, quien se ha pronunciado a través de las redes sociales. Y también tenemos la reacción de Tomás Zambrano. Si alguien tiene duda que Libre está aplicando el plan Venezuela en Honduras, ahora queda más que claro. Allá Maduro inhabilitó a María Corina Machado. Aquí Libre hace lo mismo con Papi a la Orde. El guión es claro, pero el Partido Nacional no va a acobardarse. Esta es una lucha contra el poder de la izquierda usando la institucionalidad para perseguir a la oposición. Saben que no pueden ganar una elección democrática por el rechazo que se han ganado del pueblo por el pacto de impunidad y eliminar la extradición para proteger al familión. Por eso abusan del poder y persiguen a la oposición libre. Nunca más ha citado el diputado Tomás Zambrano. Bien, y le vamos a detallar también a ustedes acerca de esa información de la cual el UFERCO ha presentado este requerimiento en contra de Nassri Asfura, quien también afugió como exalcalde del Distrito Central. Esto fue en dos periodos. Estamos hablando del año 2014 al 2018 y después 2018 al 2022. Los delitos por los cuales se le imputan son lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y también la violación de los deberes de los funcionarios. Esos son los delitos por los cuales el UFERCO presentó este requerimiento fiscal contra el exalcalde. Asimismo, el perjuicio ha sido de 28 millones 559 mil 52. 52 lempiras han mencionado esto para poder financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la Alcaldía, pago de tarjetas de crédito y también compras de joyería, según lo citado por parte de este ente judicial. Además, hay otros imputados dentro de este mismo oficio que fue presentado este día. Hablamos de Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nylvia Etel Castillo, quienes están siendo acusadas de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. Por otra parte, también se encuentran otras personas como Mario Roberto Cerón Suazo y Ronnie López Córdoba, quienes están siendo acusados de delitos similares como el fraude, violación de los deberes de los funcionarios y también Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador por lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos. Asimismo, ya está Oscar Orlando Uriarte Romero, quien ha sido acusado de lavado de activos. Todos ellos dentro de este oficio presentado esta denuncia por parte del Ministerio de Loferco, quien ha inculpado y quien ha sobresalido justamente el exalcalde Nasri Tito Asfura. Continuamos con más Impacto BTV Estelar y tras ser acusado por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en la compra de ventiladores irregulares durante la pandemia del COVID-19, el exdirector de COPECO, Gabriel Rubí, se presentó de forma voluntaria a los juzgados de criminalidad organizada, ambiente y corrupción, por lo que un juez dictó la medida de detención judicial y fue enviado a la cárcel de Támara. Esta nota la presenta Gabriela Plata. Luego de girarse un requerimiento fiscal el pasado 23 de septiembre, a Gabriel Rubí, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias y dos personas más por la presunta comisión de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en la compra irregular de ventiladores mecánicos, valorados en más de 63 millones de lempiras. Este se ha presentado de forma voluntaria a los juzgados de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, donde afirma su inocencia y señala tiene toda la prueba testifical para poder defenderse. Esto fue en el marco del Sinajer. Alrededor de seis ministerios participaron en esta acción específicamente. Por ejemplo, aquí tengo una nota donde la Fuerza Aérea fue a traer estos instrumentos a Nueva York, donde la Cancillería hizo las gestiones. La Secretaría de Salud incluyó este tipo de equipo en su manual para la adecuación de equipamiento de la red hospitalaria. Aquí está en ningún lado. Aquí no hay malversación de caudales públicos. Aquí no hay enriquecimiento ilícito. Aquí sencillamente la Fiscalía cree que nosotros debimos tardar seis meses en hacer este proceso. Eso es lo que ellos creen. Y por otro lado, aquí están todas las actas de las cosas que vinieron. Nadie se quedó con nada. Y también no hay transacciones que tengan que ver con el comprador, con alguna de las personas involucradas. Pese a la densa carga probatoria presentada por Rubí en los órganos competentes de justicia, este ha quedado bajo la medida de detención judicial, revelaron autoridades de este poder del Estado, donde argumentan dos personas más involucradas en este caso, guardan prisión. Nos recordemos de que este no era el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Esta es una audiencia donde se les informa de qué están haciendo acusados, se les lee la relación de hechos y ahí mismo el juez señala una medida. En esta ocasión, el juez ha dictado detención judicial, ¿verdad? La audiencia inicial es el próximo lunes, momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Ya en este expediente hay dos personas que están con la medida de prisión preventiva, son Clara Lisset Trejo y Alexis Yamil Peña. Estos ciudadanos pues están como colaboradores necesarios para el delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Tras dictársele la medida de detención judicial al ex titular de Copeco, su defensa legal afirma su representado es inocente y ante lo mediático del caso siempre existió la disposición de someterse a la decisión por parte del juez donde esperarán en la próxima audiencia inicial un panorama favorable para el encausado. Siente él también de la responsabilidad de someterse al proceso. Teníamos claro también que los presupuestos para la medida cautelar podrían ser esos. sobre todo por lo mediático que ha hecho el Ministerio Público del caso pero también hay algunos datos que no nos sorprende de hecho hubiésemos esperado un poco más de valoración sobre la proporcionalidad de la medida pero no cambia nuestra estrategia y estamos seguros que la inocencia de nuestro representado en la audiencia inicial será apreciada por parte del juez. El próximo 14 de octubre se desarrollará la audiencia inicial donde se conocerá la culpabilidad o inocencia de Rubí mediante la presentación de pruebas entre el ente acusador del Estado y su defensa legal. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y siguiendo con temas judiciales con una valoración de al menos 8 millones de lempiras la defensa del exdirector de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del CID afirmó que se ratificó el acto de la fianza junto a su esposa tras el proceso legal que sostienen por el dinero o el delito de lavado de ácticos. ratificar el asunto en acta de la fianza que se ventiló el día de la audiencia inicial y que por asuntos de tiempo no se ratificó ese día hoy lo estamos haciendo y en efecto pues la fianza que corresponde a dos inmuebles que van a quedar a favor del Estado de Honduras he valorado más o menos en 8 millones de lempiras 100% seguros y favorables conforme al estudio acerca de bienes patrimoniales estamos 100% seguros de que vamos a salir bien damos paso a otras informaciones hasta la zona norte del país específicamente San Pedro Sula donde ya se reporta el incendio de una vivienda y aparentemente habrían dos personas fallecidas dentro de la misma producto de este siniestro Cintia López usted con la información buenas noches buenas noches Yanet televidentes de impacto BTV Estelar así como usted lo menciona efectivamente un terrible incendio ha cobrado la vida de una pareja en el barrio Paz Marahona de San Pedro Sula que fue lo que ocurrió bueno a eso de las cinco y media el cuerpo de bomberos recibió una alerta de un incendio que se estaba suscitando en la zona antes mencionada según los vecinos esta es una habitación que cuenta con cuartos de alquiler en la parte trasera de la misma donde una pareja había instalado supuestamente según versión de los vecinos una cohetería clandestina la cual esta tarde ocurrió un accidente cuando manipulaban la pólvora inmediatamente se generó este incendio dejando dejando atrapadas a las dos personas que se encontraban al interior de la misma la pareja tiene un hijo que todavía no ha sido encontrado según los vecinos es posible que el niño no haya estado dentro de la cuartería cuando ocurrió el accidente sin embargo hasta el momento la información no puede ser confirmada debido a que el cuerpo de bomberos pues mantiene se mantiene al margen de proporcionar estos datos pero lo que sí podemos confirmar es que al interior de la cuartería han quedado los dos cuerpos de las personas adultas que estaban manipulando la pólvora según las versiones preliminares hasta el momento no se tiene la identidad de las víctimas sin embargo pues será medicina forense quien llegue a este lugar para hacer el levantamiento cadavérico y puedan identificar a estas dos personas que fallecieron producto de las explosiones a través de manipular pólvora según las versiones preliminares que ha brindado el cuerpo de bomberos de San Pedro Sula y bueno pues los vecinos están atónitos ante lo que pudo haber sido una tragedia mayor ya que la pólvora pues es un componente bastante incendiario y bueno ha sido controlado este siniestro por el cuerpo de bomberos lamentando pues tener que informar dos víctimas producto de este incendio por supuesto estaremos al pendiente de más información que pueda surgir en torno a esta noticia de momento si no tienen consultas Janeth vuelvo con ustedes al set principal bien gracias Cintia por esta información lamentable lo que ha sucedido vea usted por una venta clandestina de pólvora esta pareja ha fallecido al interior de su vivienda en San Pedro Sula a tomar todas las medidas necesarias ya se acerca la temporada navideña y por supuesto este tipo de accidentes son bastante frecuentes ahora bien vamos a hablar también de otros temas bastante pues lamentables en el país se ha registrado una nueva masacre y justamente esto ha sido en lloro donde tres personas han resultado decapitadas veamos en este momento toda la información bueno lo que nos han informado hasta este momento es que justamente estas personas habrían pues sido retiradas de su vivienda en horas de la mañana y o en la madrugada cuando ellas se encontraban pues durmiendo con sus familias sin embargo la delincuencia no cesa en el país y es aquí donde se ha registrado fueron cuatro personas las que se nos estaban reportando y después aparecieron ya estas tres decapitadas esa es la información y por supuesto las autoridades policiales siguen investigando este hecho mientras los defensores también de derechos humanos han pedido que se esclarezcan este tipo de situaciones y que no queden en impunidad y no sean una cifra más dentro de nuestro país veamos las imágenes dantescas de tres personas asesinadas en el departamento de lloro cuentan la historia de una persecución y sufrimiento sin límites pero las pesquisas realizadas por la policía nacional y cuerpos especializados aún no manejan una hipótesis de lo que originó este atroz crimen ocurrido en la zona norte del país es muy prematuro para hablar de un móvil recordemos que estamos en esa primera etapa del proceso investigativo que es la recolección de indicios y la identificación de las víctimas estamos trabajando en ello y posteriormente pues estaremos avanzando en la investigación esclarecerlo y así poder informar al pueblo hondureño y confirmando que efectivamente hay tres personas sin vida las que les habrían quitado la misma de manera violenta o haciendo uso de arma blanca tipo machete y presumiblemente también hayan utilizado un hacha cabe mencionar de que ya los tres cadáveres encontrados aún no se han identificado dos de ellos fueron encontrados a la orilla o cerca de la carretera para ingresar a lo que es el parque nacional pico pijol para defensores de derechos humanos las acciones del estado en materia de seguridad deben replantear si las medidas implementadas hasta la fecha como el estado de excepción aún deben mantenerse o buscar otras alternativas más efectivas bueno aquí en los temas de seguridad hay que pensar primero la secretaría de seguridad debe intervenir rápidamente con acciones contundentes a que nos referimos con acciones contundentes bueno estos municipios que están generando o que están colocándose en la palestra o en los máximos niveles de inseguridad debe de tener una mayor presencia policial policial en todo sentido no únicamente operativos no únicamente algunas operaciones sino que estaciones policiales adecuadas presencia de policías vehículos para que puedan movilizarse en primer lugar en segundo lugar procesos investigativos a mediano plazo contundentes y reales no podemos detener la violencia en el país si no estamos deteniendo los generadores de la violencia para defensores de derechos humanos es necesario emprender una investigación más profunda a corto plazo para encontrar a los culpables de estos crímenes pero también desarrollar proyectos orientados a evitar que jóvenes ingresen al mundo de la criminalidad o seguiremos registrando delitos de igual o mayor magnitud con cámaras de Jesús Sánchez les informa César Euseda con nuestra agenda informativa y este día se celebra pues la unidad alemana y Berenice Amaya se encuentra en la embajada para darnos los detalles acerca de cómo están llevando esta celebración buenas noches Berenice adelante así es Janet Flores buenas noches y es que efectivamente hoy se está llevando a cabo el día de la unidad alemana pero para que nos amplíe la información de este importante evento me acompaña la embajadora de Alemania Daniela Bou para que ella nos amplíe los detalles cuál es la importancia de este evento hola muy buenas noches a todos muy feliz de que ustedes están aquí para cubrir nuestra fiesta nacional es el día de la unidad alemana y hoy celebramos la unidad la democracia y la libertad porque como ustedes saben durante una gran parte de nuestra historia hemos sido separados por un muro por dos sistemas diferentes por una dictadura comunista en el este de Alemania y hoy estamos celebrando que personas valientes en el este de Alemania hayan salido a la calle en protestas hayan derrumbado el muro y por eso ahora estamos reunificados estamos en libertad y estamos en democracia ¿cuándo se ha llevado a cabo esta reunión? pues la reunificación se ha llevado a cabo en el noventa en el año noventa mil novecientos noventa y todo empezó en el ochenta y nueve eso era cuando empezaron las primeras protestas cuando la gente por primera vez en Alemania del este salía a la calle y las protestas cada vez se intensificaron y nos llevaron a la reunificación y ahora estamos muy felices de ser un pueblo un país y de vivir en democracia y en libertad ¿qué aspectos positivos se pueden resaltar de Alemania en esta fecha tan importante? pues lo que se puede resaltar es que al final la libertad siempre vence y al final la democracia siempre vence muchas gracias hemos escuchado las palabras de la embajadora de Alemania Daniela Vogt también vemos que se está llevando pues una fiesta bastante bonita vemos que es una como lo mencionó la embajadora es una fecha bastante emblemática de Alemania que conmemora la reunificación de Alemania en mil novecientos noventa como lo mencionaba la embajadora y es que también vemos que también han llegado personalidades políticas como es el ingeniero Salvador Nasralla y Roch Calvir y también ha llegado Maribel Espinosa hasta los momentos son las figuras políticas que han llegado a esta fiesta compañeros nosotros con esta información retornamos hacia los estudios principales buenas noches y damos paso a otras noticias el banco central ya ha culminado la encuesta de hogares para actualizar los productos que componen la canasta básica ampliada que contemplan doscientos ochenta y dos bienes y servicios sin embargo la mayoría de ellos hace mucho tiempo que ya dejaron de ser necesarios y prioritarios para todos los hondureños y esto ha provocado que cada año la inflación sea menor a la realidad económica del país factor que por supuesto también está influyendo para que el salario mínimo sea cada vez más insuficiente para adquirirlos la mayoría de los hondureños no creen en el índice de inflación ni en el índice de precios al consumidor que presenta el banco central porque no están acorde a la realidad es por ello que estos dos indicadores serán actualizados y así se conocerán cuáles son los productos que componen la canasta básica en la actualidad de manera que podamos replantear esa canasta del noventa y nueve para saber ahora bueno en qué proporción se consumen qué alimentos qué productos y qué servicios en la familia hondureña en promedio y con eso entonces replantear cuáles son esa lista de 282 con el que vamos a medir de aquí en adelante el IPC recordemos que muy seguramente estos resultados finales a partir de hoy lo vamos a tener y la proyección de la Secretaría en conjunto con el INI y demás es que en junio nos sentemos a con estos datos ver todo el tema de la metodología de lo que le estamos hablando de la metodología como tal para la medición la lista de productos de la canasta básica con los que mide el índice de precios al consumidor y el índice de inflación el Banco Central en la actualidad no se actualiza desde hace 25 años por lo que hay bienes y servicios que tendrán que salir y nuevos que tendrán que ingresar lo cual va a permitir que podamos tener una nueva cesta de bienes y servicios que la que teníamos anteriormente porque recordemos que la anterior ya lleva un desfase bastante importante porque estamos hablando prácticamente más de 25 años de que nos han actualizado los bienes y servicios y es claro que las tendencias hábitos de consumo de la población hondureña han cambiado hay ciertos bienes que no están incluidos dentro de este cálculo que ahora van a aparecer en el caso de los teléfonos móviles la recarga de teléfonos móviles el internet los economistas aseguran que la actualización de la lista de 282 productos de la canasta básica ayudará a medir de una mejor manera los indicadores económicos que mide el banco central porque nos va a permitir actualizar una serie de indicadores que son importantes por ejemplo los indicadores de IPC que es el índice de precios inflación los indicadores de pobreza en Honduras recordemos que la pobreza se calcula básicamente por ingresos y eso está asociado a un tema de gastos por lo tanto actualizar esa canasta de consumo de los hondureños es muy importante porque las costumbres han cambiado recordemos que la canasta data del 78 hubo una revisión en el 2000 pero básicamente data del 78 entonces la actual lista de productos de la canasta básica que maneja el banco central data desde 1978 y la última actualización que se hizo fue en el año 2000 por lo que el desfase de esa lista es de 24 años en cámara Walter Pérez les informó Luis Durón y por otro lado los economistas del foro social de la deuda externa y desarrollo de Honduras perciben como preocupante que a pesar de las cifras positivas de crecimiento económico que vive el país en los rubros de la maquila y también agricultura no se vea reflejado el mismo César Uceda 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 en este momento con un experto buenas noches bien muchas gracias licenciada Janet Florestal como usted lo menciona en este preciso momento que nos acompaña el economista Mario Palma hablando sobre la situación económica y cómo se encuentra en materia de producción el país muy buenas noches bien muy buenas noches un saludo a su teleaudiencia bien lo que nos indican los datos de Banco Central por ejemplo en el informe de actividad económica del mes de junio el IMAE es que hemos crecido aproximadamente entre un 4.6 un 4.4% eso es bueno sí es bueno crecer eso es lo primero que queremos dejar claro como FOSD es bueno crecer ahora cuando nosotros entramos a ver la composición de ese crecimiento entonces nos damos cuenta que de lo que hemos crecido el sector que más crece es el sector financiero crece casi 4 puntos luego está el sector de generación de energía eléctrica luego está el sector construcción y el sector de servicios pero hay dos sectores que son muy relevantes para la economía nacional que son los que tradicionalmente más generan o captan mano de obra que son el sector maquila textil y el sector agroproductor entonces esos dos sectores en lugar de crecer tienen una tendencia a disminuir y eso obviamente nos tiene que llamar la atención es un reto para la autoridad ¿por qué? porque los dos sectores que tradicionalmente son los que más demandan mano de obra no están creciendo por eso nos están generando oportunidades de trabajo para la ciudadanía en la cantidad que todos los hondureños que andan buscando un empleo tengan esa oportunidad no estamos generando esa cantidad de puestos de trabajo en ese sentido ¿qué es lo que está afectando? ¿qué factores están influyendo para que la maquila y el tema de producción agrícola no esté generando la demanda necesaria? bien, mire hay algunas razones que nos da el Banco Central que tienen que ver con condiciones de demanda internacional en ese sentido ahí no podemos hacer mucho pero por ejemplo en el sector agrícola lo que nos dice el Banco Central que hay temas que tienen que ver con la afectación climática es decir estamos hablando de sequía en el primer semestre estamos hablando de plagas estamos hablando de la afectación de tierra invasiones estamos hablando de que por ejemplo el sector del café y el sector bananero está afectado por una falta de mano de obra digamos ¿verdad? y algunos otra serie de temas que pasan por el tema energético también ¿verdad? que hay que fortalecer para que estos sectores que son fundamentales primero el sector agrícola es importante no solamente porque demanda mano de obra sino también porque afecta la seguridad alimentaria de la ciudadanía bien muchas gracias ya ustedes han escuchado a Mario Palma economista del FOSD en donde menciona que hay crecimiento positivo para el país pero desafortunadamente los dos rubros más importantes para beneficiar a la economía del país como ser la maquila y la producción agrícola están carentes de mano de obra nosotros continuamos con ustedes licenciada Janet Flores muy buenas noches buenas noches César Uceda gracias por la información y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos al ámbito político porque tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia el Partido Nacional dio a conocer que hoy más que nunca el Partido Liberal demostró ser un ente bisagra así lo han llamado ya que están haciendo acuerdos bajo la mesa con libertad y refundación a lo que sus militantes por supuesto han reaccionado la oposición se ha mostrado traicionada con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en el tema de amnistía política ya que obtuvo el apoyo del Partido Liberal y mencionan que entre estos dos partidos hay acuerdos bajo la mesa el doble discurso del Partido Liberal y el doble discurso del Partido Libre que van a sacar ahora los proyectos presentados por la Hortensia Celaya que es familiar de los que ahora han sido liberados con este pacto de impunidad y va a ir a seguir dándole la narrativa de que ellos quieren traerla así sí pero que la oposición siempre se obstaculiza y en ese sentido que la coherencia del Partido Liberal que ya no es coherencia porque ya sabemos que le sirve de comparsa o sea que lo de bisagra lo tiene bien ganado Ante esto Libertad y Refundación señalan que esto fue netamente una posición jurídica por parte de la Corte Suprema y no existe tinte político en este tema La decisión de la Corte es una posición jurídica lo que la Corte dio es declarar sin lugar recursos de inconstitucionalidad que habían presentado y la Corte lo declara sin lugar una posición jurídica eso automáticamente está diciendo que el decreto de amnistía es constitucional Asimismo el Partido Liberal comentó que no tienen ningún tipo de mando sobre estos magistrados que tomaron esa decisión y que no se les deberá involucrar ni tachar de partido bisagra Vemos que hay órganos independientes y la Corte Suprema de Justicia es uno de ellos un aspirante presidencial un partido político un diputado no les puede estar diciendo qué hacer o qué no hacer a los magistrados para eso ellos son independientes y al final la responsabilidad es de ellos desde un punto de vista ético pues o político nosotros por supuesto que no compartimos sí desgraciadamente sucedió en el periodo pasado recordemos cuando se habló y se aprobó la amnistía del golpe de estado donde precisamente el expresidente Juan Orlando Hernández aprobó aquí la pelea de poder continúa entre las fuerzas políticas y ahora se están debilitando entre sí por pelear el poder en algunas instituciones ya que a la fecha en temas que son de país en los tres poderes del estado no se logran poner de acuerdo con imágenes de Marvin Andino les informó José Luis Castellanos y por otra parte Diyunsa lleva a cabo por segunda vez en este 2024 el esperado Buying Show Mariela Manzanares desde San Pedro Sula usted todos los detalles buenas noches gracias Llaneta Flores buenas noches a mi lado Fernando Zaidívar gerente nacional de mayoreo de Diyunsa hoy se apertura la segunda edición del Buying Show 2024 Fernando cuéntenos que podemos encontrar en este evento las principales marcas que nosotros distribuimos a nivel de todos los productos que nosotros tenemos disposición para nuestros clientes mayoristas los productos que son novedad tendencia en este mercado y con los mejores precios para poder aprovechar esta temporada que se nos viene además una importante duración de al menos tres días para que la población tenga en cuenta dicho evento si tenemos tres días de intenso de mucho trabajo con mucha visita de clientes de todo el país que los estaremos atendiendo el día de hoy jueves el viernes y el sábado y el día domingo tendremos un evento especial para todos los clientes para todo San Pedro Sula en el cual estaremos vendiendo a buenos precios todas las muestras que están exhibidas ¿cuántas marcas participando Fernando? más de 40, 50 marcas de todas las categorías tenemos desde camas, electrodomésticos lavadoras, televisores hasta juguetes tenemos plástico hogar belleza lo que el cliente necesita para esta temporada ¿esperan a más de mil clientes durante los tres días? son mayoristas esperamos una buena afluencia de clientes mayoristas son los principales compradores dueños de negocios de todas las distribuidoras a nivel nacional para culminar finalizando este evento se espera también un evento con bastante actividad de gastronomía y asimismo pues la exhibición de varios productos correcto o sea tenemos exhibiciones principalmente del área de belleza tenemos de las licuadoras tenemos varias actividades especiales para nuestro cliente mayorista muchas gracias a Fernando Saldívar gerente nacional de Mayoreo de Mercadunza que nos comparte información en torno a este tema con ustedes nuevamente del estudio principal hasta aquí con las informaciones gracias por habernos acompañado una vez más usted a las seis de la mañana tiene una cita con impacto BTV matutino diálogo de impacto y por supuesto también hola será hasta mañana feliz noche